Realmente, así es, en pleno siglo XXI todavía había esclavitud y además desde este lugar al parecer se realizaban algunas llamadas extorsivas a su país de origen. Veamos. En una vivienda completamente tapeada en ventanas y con todos los accesos cerrados, la Policía Nacional y la Fiscalía hallaron a 50 personas extranjeras, de las cuales 47 se encontraban secuestradas y explotadas laboralmente. Este hallazgo se vio gracias a que dos mujeres lograron escapar del encierro y con ayuda de una vecina pudieron llamar a la comisaría de La Molina. Al parecer hemos encontrado varias cabinas, era un call center internacional al parecer, pero hay 25 damas, todas asiáticas, y 23 hombres. Aparte hay dos mujeres asiáticas que son las que logran fugar de la casa, parece que estaban asignadas y estaban recluidas, privadas de su libertad. Además, fueron detenidos estos dos sujetos de nacionalidad peruana, quienes resguardaban la vivienda y trataron de impedir el acceso de la policía a su llegada. Según las primeras informaciones, los extranjeros se dedicarían a realizar llamadas extorsivas a su país de origen, y si se negaban a hacerlo, no recibían comida. Ya hemos encontrado cabinas acondicionadas, bastantes hand free, entonces estimamos que hacían labor de llamadas internacionales. Bueno, hemos encontrado anotaciones como producción de cada una de ellas. Entre los intervenidos, la policía menciona que tres de ellos serían integrantes de la banda que se encarga de dirigir al personal. Y hay algunos que, bueno, tienen tatuado la espalda, parece que estos son los cabecillas de alguna mafia, ¿no? Se espera que en las próximas horas se pueda conocer más detalles de esta importante intervención. ¿Qué más hay detrás, verdad? ¿Qué es lo que ya la policía...